Oye, ¿qué piensas sobre esos dos? ¿Crees que ya son novios? Quizá mirándolos, su expresión me diga algo. ¡No entiendo esas expresiones! ¿Tienes hambre, verdad, Haren? Pues, vayamos por algo de comer. ¿Cómo cabe tanta comida en alguien tan pequeña? Permiso, voy al baño. No dejaste de verlos ni un segundo. Lo noté, Hana. ¿Qué? Te conozco desde siempre. Pero ya no me digas, Hana, por favor. Amor, intentar averiguar si están saliendo o no es agotador. Las parejas normales no se comportan como ellos, ¿no crees? Explícame, ¿qué es una pareja normal para ti? Te vas a casa con esa persona. O van a comer los dos solos. Piensas mucho en lo que es normal y en lo que no. Pero, cuanta más variedad haya, más interesante es. Entonces, ¿tú crees que esos dos son interesantes? Pues sí. Pero, Sato es la más interesante de todas. ¿Qué? Ay, yo, yo no soy nada interesante. Siento haber tardado. Iremos a casa cuando Haren se despierte. Ah, Haren, envidio tu metabolismo.